¡Hola! ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Y bueno, el día de hoy amigos quiero tratar algunos temas con ustedes Y bueno, sí, de fondo verán un gameplay muy inusual conmigo De una serie nueva que voy a hacer Pero bueno, esto no es el tema del video O sea, sí es parte del tema, pero no Empecemos por lo principal Sí amigos, habrá videos todavía de Titanfall 2 Y justamente es de lo que quiero hablar sobre el gameplay de fondo Ya que creo que abandoné un poquito la comunidad Y no quiero que ustedes se sientan así Entonces vamos a regresar Y bueno, de hecho también viene aquí lo que muchos me preguntan de las suscripciones de paga ¿Cuándo empiezan los directos exclusivos y todo eso? Bueno, los directos como tal, porque yo creo que van a ser generales Los voy a hacer a partir yo creo que del 5 de febrero a más tardar Porque más o menos por esas fechas me llega la capturadora Y es lo que yo estoy esperando Que me llegue la capturadora Para grabar de una forma más fácil Fluida, bonita y demás Que se vea bien Porque como siempre les he dicho Yo siempre les he querido traer algo bien Algo bien hecho Entonces bueno, si ustedes son Me pueden esperar Yo de verdad se los agradeceré Entonces bueno, vamos a hacer directos Obviamente Vamos a levantar nuevamente a la comunidad Titanfall En Latinoamérica No creo hacer No creo poder hacer nada en Norteamérica Pero por lo menos en Latinoamérica Sí que podemos Y por lo menos alguna parte de España Y de cualquier otro lugar inundable en español Y vean este canal ¿Cómo pienso revivirlo? Bueno, vamos a hacer directos Jugando con suscriptores Cosas así También tengo planeado Como les dije Hacer la serie Con la cual espero Revivir muchísimo la comunidad Y despertar mucho La La atención De mucha gente nuevamente Y gente que no haya jugado Titanfall Espero llamar la atención también Para meterla E incluirla a esta Pues a este grandioso juego La serie pues todavía está en proceso Ya les dije Apenas vamos a empezar a grabar Así que Guarden la calma Como les digo Va a haber una nueva serie O unas nuevas series en el canal De partidas Grabadas Con mi voz Ustedes saben que nunca me ha gustado hacer gameplays Pero yo creo que ahora sí tengo una idea Y un reto Que puedo proponerme Y este reto Es volverme A enviciar con el Titanfall Dominar las armas Dominar a los Titanis Dominar al piloto Porque pues como ustedes habrán visto Perdí toda mi práctica Entonces bueno Amigos Me alegra decir Que me desinstalé League of Legends Para concentrarme Realmente en ustedes Porque Sí que Pues puedo Me duele admitirlo Pero sí Creo que abandoné un poquito el canal Y los abandoné un poquito ustedes Y no quiero eso amigos Ustedes de verdad Quiero que vean que de verdad Estoy comprometido con ustedes Y con el canal Entonces vamos a revivir Todo lo referente a Titanfall Y bueno No solo a Titanfall Como ustedes habrán visto Hice una reseña sobre Anthem Un videojuego que se viene ahorita El 22 de Febrero Muchos me están preguntando Por la beta Bueno ahorita Este hubo beta cerrada Va a haber beta pública Me parece que el 5 de Febrero Toda la información Les voy a tratar de poner Lo más que pueden En la descripción Y bueno Este juego efectivamente Se trata Así como tipo Trajes de Iron Man Pero me gustó por la fauna Por todo lo que Represente este juego Y bueno La verdad es que Ya lo verán ustedes en directos Porque Está muy Vivo el juego A mi realmente me encantó Y quiero Estoy convencido de que Quiero jugarlo en el canal Pero no por eso Me voy a olvidar del Titanfall Incluso pienso hacer un calendario De que días vamos a jugar Titanfall Que días vamos a jugar Anthem Que días Titanfall Y a que horario A hora central Porque saben que yo soy De México Puebla Entonces Si yo juego No se Tal vez Si yo juego ahorita A las 6.24 En Madrid Son 1.24 De la mañana Entonces Todos esos horarios Se me van a dificultar Pero voy a tratar De hacer lo mejor posible Por ustedes También pienso Grabar En directo El estreno de Anthem El pleno 22 De De febrero Si no Pues ya yo les iré avisando Porque pues también trabajo amigos Aunque estaría chido Desde el arma Con ustedes jugando Y bueno Guías También se vienen guías Y todo lo referente a Anthem Obviamente Yo creo que vamos a atender Un nuevo público también Lo cual Bueno Es bueno Y a la vez También Muchos me dijeron En el video Que que bueno Que ya había una novedad En el canal Un nuevo juego Referente A nuestro género Meca Y es algo que yo siempre Les dije El canal va a tratar Sobre titanes Sobre mecas Sobre titanes Sobre mecas Y sobre más titanes O sea el canal Es referente a todo eso Entonces Bueno amigos Muchas gracias por su apoyo Como les digo Seanme tantito pacientes Con los directos Como ustedes habrán visto Mis directos Los que Los pocos que he hecho Están a mala calidad Porque a pesar de que Tengo buen internet Tengo que transmitir a Mixer Y luego de Mixer a Youtube Entonces como que no Entonces nada más Que tenga mi capturadora Ya será diferente la historia Incluso creo que La capturadora que pedí Bueno ustedes están de conocer Es el gato gaming HD 60 60S Entonces Creo que es buena capturadora Para los directos Y Y demás Entonces se vienen partidas Con suscriptores Se vienen retos Con suscriptores Muchas cosas Así que váyanse preparando Váyanse instalando Nuevamente el Titanfall 2 Porque Pienso hacer una lista De jugadores Con los cuales Vamos a hacer ciertos retos Vamos a hacer ciertas partidas Con tal de ganar Y demás Así que bueno amigos Me despido Muchas gracias por escucharme Por ver este video Nos vemos hasta el siguiente video Pilotos Queen Se los quiero mucho Adiós Vamos a ver este video